La gloria Sería tu bosque Sentado en ninguna parte De esta triste memoria Esperando en alguna parte Que el viento me llegue a lanzar otra vez Y olvidar Todo lo que aprendimos Y olvidar Todo lo que no sabemos Sentado en ninguna parte De esta triste memoria Donde los sueños se hacen Y olvidar Carbón Todo lo que aprendimos Y olvidar Todo lo que no sabemos Y abandonamos Y abandonamos El salazar del viento Que me hizo tan mayor ayer Que nos hizo navegar Que nos hizo navegar sin temor Demasiado tiempo Amén 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 Amén